En octubre pasado comenzaron las grabaciones de La Brújula, un proyecto de Canal 2 que esperaba la luz de hacía meses. Una mirada distinta en una ciudad marcada por la rutina y la vorágine del diario Vivir. Un momento para detenerse y observar el trabajo de cientos de anónimos, empresarios y emprendedores que con su ingenio y esfuerzo se transforman en gran aporte para el desarrollo de la ciudad. En 30 minutos el espacio presentará tres historias ligadas a la actividad de la zona. Este jueves parte su primera temporada y su capítulo de estreno será las 22 horas con repetición el fin de semana. El atractivo proyecto y apuesta de Canal 2 recibió el respaldo de la empresa portuaria San Antonio que se sintió identificada con la temática del espacio y que también protagonizará algunos capítulos de La Brújula. En este primer capítulo vamos a ver una fábrica de cerveza artesanal que tuvo un reconocimiento a nivel nacional, que es la cerveza vaguada costera, y también vamos a poder ver un organismo de primer nivel de la zona como es el servicio de aduanas de San Antonio, que con el camión Scanner, unidad que cuesta más de 3 millones de dólares, ha podido decomisar numerosos contrabandos que han tratado de entrar al país a través del puerto de San Antonio. Esta iniciativa liderada por la aduana, que nosotros vamos a mostrar hoy en el programa La Brújula, es algo que verdaderamente usted tiene que conocer. Por lo tanto dejamos a todos invitados a participar de este programa La Brújula. El programa de esta noche mostrará aspectos desconocidos de trabajos y oficios que forman parte del diario vivir de nuestra provincia. La aduana y la fabricación de cerveza casera, además de la contingencia en una mirada positiva, se reúnen a las 22 horas por las pantallas de Canal 2. Una invitación imperdible para el inicio de este nuevo programa.